Nuestro programa Entre tú y yo Informa Gobernador Firma ley de ayuda A alumnos Inmigrantes En California Sacramento, California Los estudiantes Que carecen de permiso Para residir En el país Ya pueden solicitar Becas financiadas Por California Y ayuda en las Universidades estatales Después que el Gobernador anunció El sábado O sea, en el día de hoy Que firmó la segunda parte De un paquete Legislativo El proyecto AB131 Promovido por el asambleísta Demócrata Gil Cevillo De Los Ángeles En la segunda parte Del paquete De leyes Conocidas Como Dream Act De California El gobernador Demócrata Henry Brown Firmó la primera parte En julio La cual aprueba Otorgar becas privadas Y préstamos De estudiantes Que no tienen Autorización Para vivir En los Estados Unidos Buena noticia Le estamos Brindando A todos Ustedes Y principalmente A los Estudiantes Indocumentados Que residen En California